Entonces, como dices tú, llegamos a una sudamericana y para ponerle la cereza al pastel, llegamos con Bolognesi a una Copa Libertadores. Imagínate, hermano, con Bolognesi. A una Copa Libertadores. ¿De ese proyecto? De ese proyecto, de ese proyecto. ¿Quién estaba? ¿Martorell, creo? Martorell, en principio estuvo Martorell, el papá de Claudio, Carlos Delgado. O sea, la candela estaba arriba ahí entonces. No, 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 no. Para hacerte sincero, como nos ha tocado a nosotros, cuando recién comenzamos, cobrabas muy poco, cobrabas muy poco. Teníamos esa hambre, ¿no? Esa gana de querer jugar. Sí, esa gana de querer jugar. Nos importaba poco la plata, la verdad. Ah, no, a mí sí no. No, pues en ese momento, claro. A mí sí me importaba. En ese momento, claro, en ese momento, no, cobrabas poco, pero te proyectabas. Claro, a futuro, a futuro, claro. A comenzar a ganar plata, ¿no? A comenzar a ganar plata. Entonces, en ese momento le restabas importancia a lo poco que te podían pagar. Entonces, no nos pagaban mucho, pero el proceso siguió continuando, siguió continuando. Ya cuando llegamos a Copa Libertadores, ya hicía el sueldo, ya era de verdad, pues, ¿no? Claro, claro. A comparación de lo que ganábamos, ya era de verdad, pues. A más. Ya dos cifras, ya dos cifras. Hicieron un buen torneo ahí, Nero. En Copa Libertadores nos va. Con Johan también, Johan Vázquez. Está, Johan Vázquez, claro, sí. Como te digo, fuimos a Copa Libertadores. Una cosa que, como te digo, fue... Fue muy buena para nosotros, ¿no? Porque, como te digo, acabábamos el proceso. Acabábamos el proceso que todos lo habíamos iniciado. Y apostaron también por ustedes. Y apostábamos por nosotros. De ahí vinieron otras camadas atrás que, de repente, no les fue tan bien como a nosotros, ¿no? Claro, vamos a Copa Libertadores. En el grupo nos toca Flamengo. Cienciano. Cienciano. Yo te atendía ya. Nos ganaron. Sí, sí, sí. Sí. Salía la flecha veloz, que era yo. Nos ganaron. Nos ganaron. Y en Tarnac Pazamos, ¿no? El video, este, productor, este, mi amigo Ala. Mi amigo Ala. Ala, deben poner un video de Cucurucho para que la gente vea su proyección. Su proyección. Te hablando de tu proyección. Sí, sí, sí. ¿Cómo se despuntaba ya? Pero al final, pero al final no clasificamos ninguno de los dos, pues. ¿Cuándo me digas eso, hermano? Claro. Era grupo de cuatro. Ya. Nos pasó Flamengo. Flamengo y Nacional de Uruguay. Sí. Nos quedamos nosotros. ¿Dónde vas a clasificar también? No, pero ellos le hicieron un buen partido. Nosotros le hicimos. Lo que pasa es que nosotros, nuestro equipo jugaba bien. Jugaba bien, jugaba bien. ¿Estaba Juan? Estaba con Juan Reynoso. Con Juan Reynoso. O sea, en general, competimos en esa Copa Libertadores. Ahora, en números, no nos fue tan bien, ¿no? Pero, o sea, no nos golearon. O sea, era jugar Bolognesi, Flamengo, en cancha de Flamengo. Claro. Oye.